O sea, ¿qué quieres que haga Pereira? ¿Qué juego ha ido con Next Steps? ¿Qué juego ha ido? ¡Están jodiendo mi carrera! ¿Duermo muy bien? ¿En una cama, muy seguramente, mucho más cara que la tuya? Hace más de un año, yo empecé con una serie de videos dirigidos hacia la ruptura de la relación entre Capa Invisible y Caja de Películas Y me van a decir, bueno, pero es una ruptura de pareja es algo sumamente normal y común Claro, el detalle es que Capa Invisible quiso formar un movimiento para exponer a su expareja Y diríamos, ay cabrón, pues ¿qué le hizo ese güey? ¿Le pegó? ¿La insultó públicamente? ¿O qué chingados? Simplemente el cabrón fue muy nefasto con ella y por ahí, entre comillas, le quedó a deber un celular Pero vamos a repasar así rapidito cómo estuvo el show y vamos a ver cómo siguen a día de hoy casi un año después de todo este desmadre porque este desmadre terminó más o menos por ahí en noviembre o diciembre El caso es que Capa Invisible y Caja de Películas llega un momento donde ellos anuncian su ruptura eran una pareja que pues tenía su comunidad y había gente que en realidad los quería como pareja y pues bueno, ellos salieron a aclarar que ya habían terminado y que todo bien El caso es que después de un tiempo más o menos unos cinco meses después de haber terminado y después de haber grabado este video que fue totalmente con consentimiento a ambas partes pues Capa Invisible empieza a tirar un montón de indirectas a su expareja diciendo que la reemplazó y que es un hijo de la chingada y no sé qué chingados más Esto causó mucho revuelo en internet dado que Capa Invisible pues apeló mucho a las canciones de Taylor Swift y este es un fandom que se dice por ahí es bastante tóxico pero también suele apoyar mucho a las influencers que siguen estos pues que están en este ambiente, ¿no? El caso es que ella empezó a exponer un montón de intimidades que no venían a cuento con respecto a la funa que ella quería armar y es que sí se entiende que pues Caja de Películas es una persona nefasta y que no sabe tratar a una persona como su pareja y que es un cabrón que pues simplemente es un nefastito más, ¿no? El caso es que ella se quiso poner en el papel de sobreviviente y de que en realidad ella sufrió un infierno cuando ella incluso estuvo de acuerdo con que se grabara el video de simplemente aclarando su ruptura por ahí le salieron otras chavas de que nada pues este güey me anduvo ligando cuando andaba contigo y la chingada pero aún así lo que hizo Caja de Películas pues no era nada ilegal eran actitudes negativas y nefastas de un cabrón que no sabe llevar una relación a cabo algo que es bastante común a temprana edad, ¿no? cuando eres un chavito en tus 20 muchas veces no sabes ni qué pedo y terminas haciendo un cagadero todos lo hemos hecho nadie es perfecto y es que este es el problema hoy en día los estándares de internet pues todo tiene que ser perfecto o al menos aparentar ser perfecto cuando en realidad las cosas son muy diferentes y esto también va para Capa Invisible porque Capa Invisible no es una persona perfecta es una persona que también tenía sus broncas durante la relación como todo el mundo sin embargo cuando terminan esta relación y ella ve que su pareja no le estuvo llorando un río sino que avanzó en su vida y se consiguió otra persona pues ella se ardió y quiso empezar a reclamar chingaderas que según ya habían quedado zanjadas cuando se terminó esta relación ella puso el pretexto que ella quería advertirle a otras chicas sobre este este monstruo, ¿no? este demonio que es Caja de Películas o Héctor Portillo que ella siempre dio todo y que fue la mejor novia del mundo y la chingada cosa que sabemos que nadie en el mundo es así todos tenemos defectos y pues también dijo que había un celular por ahí que nunca nunca se había aclarado pues cuál iba a ser la situación por ahí entre Capa Invisible y Héctor Portillo se perdió un celular de este último y simplemente pues ella le repuso el celular con un modelo nuevo y pues ahí quedó ¿no? fue a modo de entre comidas regalo o al final no se aclaró bien cómo estuvo el show pero el caso es que ella le dio un celular y ahí quedó y ahorita que él ya consiguió otra novia y se toma fotos con ese celular que ella le regaló o le dio o le facilitó o lo que sea pues ella está reclamando este dinero cuando en realidad debió haberlo reclamado justo en el momento de terminar el caso es que durante toda esta fue una Capa Invisible nunca mostró ningún tipo de prueba y evidencia que retrataran a Héctor Portillo como una persona peligrosa en realidad simplemente lo retrataban como un nefasto y yo creo que sí que Héctor Portillo es muy nefasto es muy odioso y pues se le dificulta mucho llevar a cabo relaciones sociales ya sean de amistad o de pareja pero de ahí a compararlo con el infierno que ella quiso vender pues es muy muy diferente el caso es que esta mona lo escaló todo inclusive le estuvo faltando el respeto a la nueva pareja de Héctor Portillo aunque ya lo niegue mil veces lo escaló hasta sacar una canción que es una canción totalmente aburrida una canción que no tiene ningún tipo de sentido con una temática de Harry Potter que la verdad sinceramente me parece una estupidez total y donde también aprovechó a burlarse de la figura de Héctor Portillo y a burlarse de esta nueva pareja de este cabrón entonces ella también pues ahí también se ve medio raro ese comentario y que yo le quiero advertir a todas las demás cuando en realidad lo único que quería y su único objetivo era lucrarse con todo este escándalo con todo este salseo de internet y quería chingar la imagen de su ex a toda costa a toda costa tanto así que fue a podcast a simplemente evidenciar todas estas cuestiones y en sus cuentas y videos de TikTok también estuvo evidenciando intimidades y esto es un problema bastante grave porque esto va a normalizar a futuro el hecho de que las relaciones ya no sean algo natural algo normal parte de la vida sino que simplemente sean colaboraciones en las cuales tú vas a ir con una libretita anotando chingaderas por si acaso vivir así una relación no es vivir bien y bueno ¿qué pasó con estos dos cabrones después de todo este show? pues simplemente se contestaron el Héctor Portillo le dijo que ya no iba a hablar con ella y que simplemente estaba haciendo muchas pendejadas a lo cual yo estoy de acuerdo o sea él fue muy nefasto y un hijo de la chingada pero tampoco creo que la situación de Kappa Invisible haya sido como la de una sobreviviente ¿no? eran dos chavos jóvenes que tuvieron una relación y que pues bueno tenían sus detalles ambos porque Kappa Invisible demostró que es una persona sumamente rencorosa y es una persona que no le interesa absolutamente que tenga que hacer con tal de chingar a su expareja y que tampoco sabe perdonar obviamente y mucho menos es una persona digna de confianza e inclusive podemos hasta llegar a decir yo no pero podrían llegar a decir personas en internet que hasta también ella es narcisista porque pues no pudo ver a su expareja con otra persona y a partir de que los vio en una relación formal ella se empezó con esta campaña pero bueno el caso es que Kappa Invisible también tiene sus detallitos ¿no? sus defectos actualmente ambos siguen generando videos y puedo decir más o menos que les ha ido más o menos bien por ahí en estas dos últimas semanas cuando revisé los canales de ambos pues le fue un poquitito mejor a Caja de Películas en cuanto a vistas que a Kappa Invisible pero ambos siguen teniendo un número bastante decente de visitas y siguen generando su contenido y es por esto que yo opino que la mayoría de las funas no sirven de nada porque esta funa en específico inclusive podemos hasta irnos a la funa de Town simplemente lo que hacen es causar un movimiento muy negativo en redes en contra de estas personas pero con el tiempo esta atención se va erosionando la gente deja de prestarle atención a esto porque cada cierto tiempo salen nuevos escándalos en internet y nuevas situaciones que hacen que la gente pierda su atención en este primer tema tanto es así que pues en primera yo dudo mucho que con toda esta campaña de odio y de desprestigio en contra de Héctor Portillo pues esta capa invisible haya recuperado el dinero del celular simplemente también ella se quemó como una persona en la que no puedes confiar y es que amigos no me vayan a confundir en esto si tú ves que una persona saca intimidades de otra en internet tú confiarías en esa otra persona yo en lo personal no conozco mucha gente que es así que tú pues les cuentas en confianza algunas cosas algunas situaciones y a la primera oportunidad ellos son los que las utilizan para chingarte a ti o para verse mejor ellos o salvar su reputación y capa invisible ya demostró que es este tipo de persona el tipo de persona que no es capaz tampoco de tener una relación sana porque todo lo va a estar anotando y eventualmente cuando le convenga y cuando se pueda lucrar de ello ir a divulgarlo en redes sociales y es que una parte importante de una relación es la intimidad es el hecho de que las cosas queden entre dos ojo si hay delitos si hay situaciones muy serias lo más importante es buscar ayuda de verdad y procurar pues salir adelante y que las cosas se hagan bien si eres víctima de algún delito ve a denunciar porque una funa no sirve el caso es que pues a día de hoy ambos siguen creando su contenido simplemente Capo Invisible ya no es una persona digna de confianza en mi opinión y pues ¿por qué? porque toda esta situación la sobre exageró demasiado y es una persona demostró ser una persona totalmente inmadura una persona que no puede pues vivir sin que las demás personas dependan de ella y es una persona que con tal de tener atención es capaz de hacer cualquier cosa hasta estuvo pidiendo ahí mandándole mensajes a Taylor Swift y la chingada ¿no? cuando en realidad pues simplemente fue estar con un nefastito y terminar con ese nefastito y se acabó ella no vivió un infierno ella no vivió una situación donde fuera la sobreviviente la superviviente ¿no? simplemente tuvo una relación con un nefasto y se acabó y hay personas que incluso la quieren hasta defender de que no pero la cuestión psicológica la chinga si estás bajo una situación de violencia psicológica busca un profesional porque en internet no es el lugar porque internet no es el lugar para buscar ese tipo de ayuda así tal cual así tal cual ambos siguen actualmente ya olvidaron yo creo este tema lo dejaron atrás y creo yo que con esto ya podemos cerrar esta situación siguieron creando sus videos y simplemente la situación quedó en lo que había quedado desde un momento es decir no hubo un cambio entre después de ese video donde aceptaron ellos el rompimiento a a estas temporadas simplemente siguen haciendo lo suyo y están separados y se acabó entonces pues entendemos que todo este movimiento y todo este desmadre que hizo capa invisible pues no sirvió de nada porque Héctor Portillo sigue a toda madre haciendo su contenido no se cumplió su objetivo su objetivo era desprestigiarlo y destruirlo cosa que no ocurrió ella buscaba que su ex se quedara sin trabajo buscaba que no tuviera ingresos en internet porque ella se habría quedado contenta con ello al final de cuentas es una persona bastante rencorosa cuando una persona sana habría dicho mira sabes que ya no quiero este problema a chingar a su madre no quiero volver a hablar de este cabrón y se acabó pero bueno amigos déjenme su opinión en los comentarios yo espero ustedes estén muy bien nos vemos en el próximo video en el próximo video chau chau Gracias.